Música Estamos en vísperas de dos acontecimientos de gran trascendencia, trascendencia y acalado para quienes defendemos el derecho a decidir y apostamos por su ejercicio práctico. La celebración de la diada dentro de dos días, con el trasfondo de la consulta del 9 de noviembre y el referéndum para la independencia de Escocia. Antes que nada, en primer lugar, desde Euskal Herria Bildu queremos felicitar al pueblo escocés porque el día 18 ejercerá de manera plena y democrática el derecho a decidir su propio futuro y, como no, también felicidades y todo nuestro apoyo y solidaridad a Cataluña por la activación social y política en torno a la reivindicación y defensa de la consulta del día 9 de noviembre y por el empeño que ha demostrado a la hora de superar todos los obstáculos que pone el Estado, que no han sido pocos para que ejerzan ese derecho que tienen a decidir su futuro. Ambos casos han vuelto a situar la cuestión del derecho a decidir de los pueblos en el panorama político demostrando que en Europa es una cuestión abierta, es una cuestión de plena actualidad y que existen condiciones reales para abordar el debate y hacer realidad el ejercicio de un derecho democrático. Hay quienes pretenden hacer ver que estamos ante modelos diferentes, incluso contrapuestos, lo venden y seguramente como excusa para disimular su propia inacción. Pero tanto Escocia como Cataluña son la expresión viva y práctica del ejercicio de un derecho fundamental, de un derecho democrático fundamental, que sea la sociedad, la propia ciudadanía, la que decida. Porque la cuestión no está en el cómo, sino que se ofrezca a esa sociedad la posibilidad y el camino para expresar su voluntad y hacer respetar su decisión. Esa es la clave, no otra. Escocia y Cataluña ponen en evidencia que en cualquier proceso soberanista es fundamental contar con la legitimidad que otorga el respaldo de la mayoría social y eso es lo que está encima de la mesa, saber qué quiere la mayoría de Cataluña, saber qué quiere la mayoría en Escocia y respetarlo. Es así de simple. Negro sobre blanco. Lo demás, desde luego, nuestro punto de vista son excusas para negar el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a decidir. En Cataluña y en Escocia la activación social a favor del derecho a decidir ha sido clave en el proceso y ha sido desde luego la base para que el proceso haya tenido éxito y esté teniendo éxito. Y en Euskal Herria compartimos esa clave y estamos en marcha porque estamos poniendo las bases para abrir las puertas que el Estado quiere mantener cerradas a cal y canto. Nuestro país hará su propio camino, tiene que hacer su propio camino, desde luego, sin mirar ni a Madrid ni a París. Y desde luego las decenas de miles de personas que en junio unieron, unimos nuestras manos entre Durango y Ruñea son la muestra palpable y marcan el camino que tenemos que seguir como sociedad. Porque en Euskal Herria la sociedad vasca es consciente de que el único futuro para nuestro pueblo pasa por tener la capacidad de decidir nuestras propias políticas económicas y sociales. La sociedad vasca es consciente de que la dependencia nos arrastra al precipicio, nos arrastra a la ruina. La sociedad vasca es consciente de que el Estado no tiene ni oferta ni alternativa más allá que el de la imposición y la negación. Por lo tanto, nuestro futuro de verdad pasa por romper amarras. Y el Estado es muy consciente de ello. El Estado sabe que nuestro futuro viene por ahí. Y por eso quiere mantener bloqueadas esas puertas que encierran a nuestro pueblo y que niegan nuestro futuro. Madrid hace oízos sordos. Madrid no quiere acuerdos. Madrid no recibe, pero tampoco ofrece ni respeta. Por eso la única alternativa, el único camino, pasa por defender y reforzar los procesos de Cataluña y Escocia y simultáneamente recorrer nuestro propio camino. Escuchar a la sociedad y actuar con ella. Porque el proceso soberanista hay que hacerlo, desde luego, es para el pueblo, pero hay que hacerlo desde y con la sociedad. Escalarria, sus ciudadanos y ciudadanas no van a reconocer ninguna autoridad que no emane directamente de su voluntad soberana. Y eso es algo que España no quiere entender. Que existe una mayoría amplia que apuesta por la vía soberanista al margen de lo que diga Madrid y que fija su próxima estación en el ejercicio ineludible del derecho a decidir. Y en ese contexto, en Escalarria y Bildu estamos dispuestos a ejercer y compartir el liderazgo, sin esperar al Estado, por encima de todos los obstáculos que nos pongan, que serán muchos, ejerciendo la soberanía día a día, en todos los ámbitos, con propuestas y con hechos. Los agentes políticos y sociales vascos que defendemos el derecho a decidir, debemos mostrar firmeza y convicción, estar a la altura de las circunstancias en la defensa de nuestro derecho a decidir. No es hora de especular. Frente al no acuerdo, a la no alternativa democrática, a la estrategia de amenazas y coacciones que nos llega desde Madrid como única respuesta ante las demandas de la sociedad, debemos proponer y activar una respuesta democrática clara y sostenida sin excusas. Es hora de interiorizar, asumir que estamos en el camino hacia la soberanía, que estamos en marcha para, como en Cataluña y en Escocia, llegar a la meta y ejercitar el derecho de Euscalarria a decidir su futuro día a día y en todos los ámbitos. En este sentido, por último, os anunciamos que Euscalarria y Bildu van a enviar sendas de delegaciones tanto a Barcelona, a la celebración de la diada, como a Edimburgo, para estar presentes el día 18. Coincidiendo con el referéndum de Escocia, el próximo día 18, Euscalarria y Bildu realizará movilizaciones de apoyo al derecho a decidir y a los procesos de Escocia y Cataluña en todos los pueblos de Euscalarria y, asimismo, presentará mociones en todos los ayuntamientos y colocará la bandera escocesa en los mismos.